Más de 1.300 casos de COVID-19 se han registrado en San Miguelito, una de las regiones con mayor cantidad de casos positivos. La doctora Yaritzel Ríos, directora regional de salud de este distrito, explicó a qué se debe este aumento de casos. Tenemos el corregimiento de Belisario Porras, donde tenemos más casos. El que le sigue es Belisario Frías, Amelia Deniz y Arnulfo Arias. También hemos visto en las últimas dos semanas que se ha elevado de una manera bastante considerable. Nosotros estamos haciendo estos operativos, estamos asistiendo casa por casa, repartiendo mascarillas, repartiendo geles alcoholados, también dando la información a la comunidad con perifoneo de todas las medidas que deben tener, porque recuerden que esto es por la vida de todos, cada quien debe de ser su anillo de seguridad. Considerando la cantidad de casos y que en los próximos días se flexibilizarán las medidas de cuarentena, realizaron una reunión con diferentes instituciones para coordinar estrategias para frenar los contagios. Ya el lunes abren otras industrias, muy importante, nosotros vamos a estar asistiendo en estos operativos a corroborar que las empresas cumplan con los lineamientos de apertura, los cuales deben tener su comité, para que ellos estén pendientes de que todos tengan su mascarilla, de que si hay algún sospechoso, qué deben hacer, de tomar la temperatura, la entrada y salida de todos sus colaboradores. Tienen que tener ciertos lineamientos, cumplir con esto y nosotros vamos a estar haciendo que esto se cumpla, vamos a hacer estos operativos. De igual manera, la población, esto es una lucha de todos, no solamente es de salud del gobierno. También continúan con las jornadas de vacunación contra la influenza, priorizando siempre a la población en riesgo. Claro que sí, eso, bueno, ya hemos iniciado con lo que es el personal de salud, con la Fuerza Tera Conjunta, la policía, los que están en las juntas comunales, todos los que han estado de frente en todo este tiempo del COVID, también entonces se les coloca la vacuna porque están en riesgo, que están yendo casa por casa. El Ministerio de Salud exhortó a la población a seguir con todas las medidas de higiene para evitar el aumento de los casos de COVID-19 en este distrito. Con cámara de Christian Setur, Einar Valdés López, Next Noticias.